Continuamos con nuestras charlas sobre infecciones urinarias recurrentes. Hoy hablaremos sobre algunas definiciones que siempre nos preguntan. Por ejemplo, doctor, ¿qué es la uretritis? ¿Qué es la cistitis? ¿Qué es la trigonitis? ¿Y qué tiene que ver esto con las infecciones urinarias? ¿O por qué es que te hacen estos diagnósticos? ¿O por qué es que de pronto tengo cistitis y también tengo trigonitis? ¿O tengo uretritis, tengo vaginitis y todas las itis? ¿Ok? Lo primero que tenemos que saber es que itis significa inflamación. Por ejemplo, si yo tengo mi mano que está inflamada, diré que es una manitis. ¿Ok? Solo está significando que está inflamada, no tiene otro significado más. Si tengo mi dedo inflamado, tendré una deditis y así con cualquier estructura le vamos a llamar itis. El sistema urinario está formado por la uretra, la vejiga, los ureteres, los riñones. ¿Ok? Aquí en la vejiga hay una estructura muy importante llamada trigonovesical. Esta estructura trigonovesical es la unión de los dos agujeros por donde desemboca la uretra con el agujero de la uretra. La orina viene para acá, viene para acá y luego es eliminada a través de la uretra. Estos tres orificios forman un triángulo. Y a ese triángulo se le llama trigonovesical. Es importante este trigono porque tiene diferente estructura a diferencia de toda la vejiga. Por ejemplo, este trigono generalmente no se distiende. La vejiga es como un globo que a medida que se va llenando de líquido, esto poco a poco se va llenando, se va llenando, se va inflando el globo. Este trigono generalmente no se distiende. ¿Ok? Todo lo demás sí se distiende, excepto el trigono. El trigono facilita y permite de que la orina tenga este flujo, que venga de acá y se vaya para acá, y no al revés. ¿Ok? Entonces, este trigono es muy importante en nuestra vejiga. ¿Estamos de acuerdo? El sistema urinario está muy cerca a la vagina, al útero y también muy cerca al ano, en las mujeres. ¿Ok? En nuestros primeros videos te habíamos mencionado que dentro de la vagina y dentro de la uretra nosotros tenemos microbiota, tenemos un conjunto de gérmenes, tenemos muchas bacterias. Una de esas bacterias importantes que viven aquí, que viven aquí, se llama lactobacillus. ¿No es cierto? Esos lactobacillus son las bacterias protectoras, son las bacterias que nos defienden tanto la vagina como la uretra, como la vejiga y todo el sistema. ¿Qué significa? Que si esta vagina, esta uretra y vejiga están con las bacterias protectoras, con las bacterias buenas, pues van a estar en muy buenas condiciones. Es como por ejemplo mi mano, que de pronto se lava todos los días solo con agua. Como se lava con agua y el agua no es un tóxico para mi mano, pues mi mano se va a mantener bien. ¿Ok? Entonces, toda esta estructura se va a mantener estable, sin inflamación. Porque estos lactobacillus evitan, imagínate que estos son los lactobacillus, evitan de que gérmenes como la Escherichia coli, que quieren entrar, entran y no pueden, porque el lactobacillus produce ácido, produce peroxido de hidrógeno y no le permite ingresar a la Escherichia coli. La Escherichia coli, entre otros, enterococos, estafilococos, proteus y pepsiela. Hay un montón de gérmenes del intestino, siempre van a querer meterse a la vagina y a la uretra, siempre. Es normal por la cercanía. Pero el lactobacillus no se la va a permitir. ¿Ok? Entonces, mientras tengamos buena cantidad de lactobacillus en toda esta zona, va a ser bien difícil de que esto se inflame. ¿Ok? Ahora, el problema sucede cuando esto no hay, ¿no es cierto? Cuando no hay lactobacillus, cuando no hay protección, cuando no está la protección, acá no hay lactobacillus. Al no haber lactobacillus, ¿te acuerdas que te mencioné que los lactobacillus hacían que la vagina tenga un pH de 3 a 4.5 y que el tercio externo de la uretra tenía el mismo pH? Tenía la protección. Al no haber esos lactobacillus, el pH sube, ¿ya? No hay. Y el pH ahora va a ser más de 4.5. Y ahora sí, los gérmenes como la escherichacola y clepsiela, todos, van a empezar a crecer acá. Llegan acá y empiezan a crecer acá. Empiezan a crecer en la uretra, en la vejiga, no solo ellos. La cándida puede meterse, el ureaplasma, el micoplasma, trichomonas, cualquier gérmen, se puede meter ahora que ya no hay protección. Ahora, cuando se meten estos gérmenes, estos gérmenes empiezan a formar comunidades, empiezan a generar sus propias sustancias. Por ejemplo, uno de los gérmenes que se transmite a través de las relaciones sexuales es el ureaplasma. Y el ureaplasma coge diferentes estructuras que va haciendo que el pH vaya subiendo más y más y más. O sea, que el pH se adecúe a las condiciones de ese gérmen. Pues obvio, ¿no? Si yo llego a un sitio, para poder vivir en ese sitio, me adapto y genero condiciones para que ese sitio sea apropiado para vivir para mí. Lo mismo hacen estas bacterias. Empiezan a formar comunidades y empiezan a meterse en cada una de estas estructuras. Entonces, de pronto, nuestra vagina y nuestra uretra, por ejemplo, estaban acostumbradas a estar a un pH de 3 a 4.5. Eso es su basal, es lo normal. Ahora que se han metido los gérmenes como cándida, escherichacoli, clamidia, micoplasma, el pH ya no está en 3 a 4.5. Está más alto. Entonces, estas paredes no están acostumbradas a ese pH. Es como si estuvieran frente a un tóxico. Todas estas paredes, tanto de la vagina, del cuello del útero, la uretra, la vejiga, no están acostumbradas a ese pH. Y es como si esta mano empezase a trabajar con cemento. Si empieza a trabajar con cemento, está frente a un tóxico, todos los días, ¿qué va a pasar con el transcurso de los días o transcurso de los meses? Pues probablemente esta mano se empiece a lastimar, se empiece a dañar, se empiece a resecarse, a formarse, a formar un poco más de capas, como le llamamos callos, a hacerse heridas. Entonces, si quisiéramos llamarla con esta definición, diríamos, ¿sabes qué? Tengo una manitis. Probablemente también tengo una deditis, también una uñitis, muñequitis, dermatitis, que es un problema de la piel. O sea, voy a tener todas las itis que estén relacionadas a este problema. ¿Por qué? Porque mi mano está frente a un tóxico para el cual no está preparado. ¿Ok? Vayamos acá. Todas estas estructuras, cuando hay infecciones, cuando se perdieron los lactobacillus, empiezan a estar frente a un tóxico para el cual no están preparados. Frente a un pH más de 4.5, frente a diferentes sustancias tóxicas que estos gérmenes que están entrando, lastimosamente generan. Entonces, ¿qué se empieza a producir? Una inflamación de la pared de la vagina. A esta inflamación de la pared de la vagina, la vamos a llamar, ¿cómo es vagina? Vaginitis. ¿Ok? Vamos a tener una inflamación del cuello del útero. Y el cuello del útero se le llama también cervix. Así va a ser una cervicitis. Entonces, ya tenemos que podemos tener una vaginitis. Podemos tener una cervicitis. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener una inflamación de la pared de la uretra. Entonces, ¿cómo es uretra? ¿Qué se va a llamar? Uretritis. Vamos a tener una inflamación de la pared de la vejiga. Se llama cistitis. Vamos a tener una inflamación de esa estructura que se llama trígono, que ya te había explicado anteriormente. Así que será una trigonitis. Y así vamos subiendo. Esto se dirá cuando ya infecta los riñones, se dirá cuando ya se inflama los riñones. Piel o nefritis. Entonces, si te das cuenta, vamos a tener todas las itis, ¿no? Como es en esta mano. Manitis, deditis, uñitis y todo lo demás. ¿Qué vamos a tener? Vaginitis, cervicitis, uretritis, cistitis. Podemos tener todos ellos. ¿Ok? Entonces, ¿significa que si yo tengo cistitis, ¿puedo tener vaginitis y puedo tener cervicitis? Claro que sí. Si yo tengo cervicitis, ¿puedo tener también cistitis? Claro que sí. Si yo solo tengo vaginitis, ¿puedo tener también uretritis y cistitis? Por supuesto que sí. Porque generalmente si se pierde la protección, no solo la vamos a perder en la vagina, la vamos a perder en toda esta estructura. Y los gérmenes no dicen, ah, no, solo entro acá a la vagina, a la uretra no entro. Se van a meter a todos sitios porque ellos están aprovechando que no hay protección. ¿Quiénes son los gérmenes que se pueden meter? Diferentes gérmenes. Clamibia, micoplasma, ureaplasma, que son gérmenes que se transmiten por relaciones sexuales. ¿Quién más se puede meter? La escherichia coli, chelepsiela, protus, enterococos, la misma cándida, que es un hongo. La cándida también se puede meter acá a la vejiga. Entonces, todos ellos se pueden meter. ¿Estamos de acuerdo? Más adelante, en los siguientes videos, ya mencionaremos qué cosa es lo que tenemos que hacer, pero si tú te has prestado atención a esta explicación, ¿qué es lo más importante? Que tengamos una cistitis o una uretritis o la falta de protección. ¿Qué cosa está generando la cistitis? Que no tengas lactobacillus, ¿no es cierto? El déficit de lactobacillus es lo que ha generado la cistitis. El déficit de lactobacillus es lo que ha generado la cervicitis. El déficit de lactobacillus es lo que ha generado la vaginitis. El déficit de lactobacillus es lo que ha generado la uretritis. Y así, más, si te quieres ir más para adentro, también va a producir acá inflamación del endometrio, inflamación de la trompa, inflamación del ovario y diferentes problemas más arriba que en otros videos hablaremos. Quiero que te lleves esta información y este dato que es muy importante. El problema de todas estas itis es la falta de lactobacillus, es la falta de protección en tu vagina y en la uretra. De nada nos va a servir solo corregir la cistitis. Oye, ya, corrijo la cistitis, te doy antibióticos, no sé, o la trigonitis, te doy antibióticos, te hago cirugías, hago cauterizaciones. No, porque es como esta mano, si yo cauterizo, si tengo la herida, cauterizo la herida, probablemente cicatrice, pero después, ¿qué va a pasar si es que sigue trabajando en cemento? Pues lo más probable es que se abra de nuevo porque sigue frente al mismo tóxico. Y aquí, ¿el tóxico cuál es? Todos los gérmenes que se han metido por falta de tu protección. Entonces, cuando tenemos que corregir estos problemas, lo primero que tenemos que hacer es levantar esa protección. Al levantar esta protección, chaucistitis, chauretritis, chaovaginitis, chaucervicitis y todas las itis habidas y por haber. Porque es como si esta mano le dijera, oye, manito, a partir de ahora vas a dejar de trabajar con cemento y te vas a lavar solo con agua. ¿Ok? No hagas más nada, solo lávate con agua. Entonces, mi manito deja de trabajar con cemento y solo se lava con agua. ¿Con el tiempo qué creen que va a pasar con esta mano? ¿Cicatrizará o no cicatrizará? Por supuesto que sí, porque nuestro cuerpo se regenera. Nuestro cuerpo tiene la habilidad de regenerarse, solo que hay que darle todas las condiciones necesarias para que esto suceda. y cuando solo se lave con agua, pues poco a poco, chaumanitis, chaudeditis, chaunitis, chauderamatitis, chaumuñequitis y todas las itis habidas y por haber. Soy el Dr. Cristian Hidalgo, soy experto en microbiota vaginal. ¿Quieres saber más sobre infecciones urinarias? Escríbenos. ¿Quieres saber más sobre la microbiota vaginal? Escríbenos. Déjanos en los comentarios qué te pareció este video y si te gustó, síguenos en las redes sociales y comparte esta información porque estoy seguro que muchas mujeres no la tienen. Y recuerda, el poder está dentro de ti en tu microbiota.